La dulzura y potencia de su voz conquistaron al público y ella pudo sentir esa conexión. Se crean emociones a cada minuto, entonces fue espectacular. Cuca Rosetta regaló a los cubanos el fado portugués y mostró los matices que adquiere en cada región. Las canciones más tradicionales porque realmente son la cara del país también. La tradición, nuestra tradición es muy fuerte y tiene mucha intensidad y mucha emoción. Yo tengo una manera de interpretar al fado que es un poquito como los brasileños con el samba. El samba es de una gran tristeza, las letras, pero los brasileños viven la tristeza con alegría, con la luz de túnel, con esperanza. Yo soy así también. Al escuchar este fado en La Habana se afirman los lazos que durante un siglo han unido a Portugal y a la mayor de las Antillas. Esther Díaz Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.